Muchas gracias, querido Michael L. Agudelo. Te llamas Michael, pero eres español. Quizás tu padre, tus padres, tenían ganas de viajar por el mundo, o pertenecían a otro país, yo no sé. Pero tienes algo de extranjero, lo cual es muy bello. Ser extranjero. Le preguntan a un payaso, ¿qué es usted? Y él dice, soy extranjero. ¿De dónde? Él responde, soy extranjero de extranja. A veces somos extranjeros de extranja, porque no pertenecemos realmente al mundo en el cual vivimos. Tú, según los datos que me han dado, tienes 33 años. La edad de la muerte del Cristo. Generalmente, en una familia católica, se entra en una crisis de cambio, de muerte y renacimiento. Bueno, muchas gracias por colaborar con nosotros para que terminemos la postproducción de Poesía Sin Fin. Este tarot es para agradecerte tu sagrado gesto. Voy a pensar que tu mano es mi mano, que mi mano es tu mano. Voy a elegir una carta en tu nombre. Michael, voy a elegir una segunda carta en tu nombre. Esta voy por debajo. Esta viene por debajo y saca un secreto. Y la otra la voy a elegir por tu nombre. Una carta que todo el mundo debe conocer porque es pública. La número 3. A ver qué te dice el azar. El azar es mágico. La primera carta, te la voy a decir después, es el emperador. El secreto es el arcano 13. Y la carta que todo el mundo conoce, es el enamorado. Tu carta comienza con el emperador, que es una carta número 4, material. Es la mesa de cuatro patas, es la familia, es el buen negocio, es el buen oficio, es la buena posición. El emperador tiene las leyes en la mano, las ejerce, pero en este caso está mirando hacia el pasado. ¿Hacia dónde está ejerciendo su poder? Toma una carta por azar, esta que elegí ahora. Hoy está eligiendo su poder hacia su propio nacimiento. Hacia el deseo de nacer. Nacer ¿dónde? Puede nacer en la tierra prometida. Claro, eres extranjero de extranja, pero deseas atarte a algo. Atarte a una familia, reproducirte, unirte a la tierra, a tener un territorio propio. Lo estás buscando. Tu secreto es que tienes una tal rabia interior, un tal deseo de explotar, de realizarte, de cambio, que estás arando la tierra. Mientras estás arando la tierra, estás cortando el árbol genealógico. Ya en el colgado has cortado el árbol genealógico. Mira las heridas que tienes. En doce heridas, en doce heridas, en doce tribus, has cortado tu árbol genealógico, tal como Cristo lo cortó. Dejad, dice, le dijo a los otros, dejad padre y madre, y venid a mí. Pero él no dejó a María. Bueno, pero oye lo que se dice, el maestro, no hagas lo que él hace. Bueno, entonces, aquí estás cortando padre y madre, estás tratando de que nazca el nuevo ser. Y esa fuerza destructiva que te impulsa a no atarte, a disolver los lazos, esto es lo que todo el mundo sabe. ¿Qué amas? ¿Qué amas? Es lo que comunicas al mundo entero, que estás poseído por el amor. ¿Pero qué amor? Eso hay que preguntárselo. ¿Es el verdadero amor? Si no te amas a ti mismo, supongo, ¿es el verdadero amor? Si todavía andas buscando nacer, el verdadero amor es comenzar a amarte, a ti mismo, no es narcisismo, es reconocimiento de tus profundos valores. has demostrado tus profundos valores, ayudándonos a nosotros. Gracias, gracias, gracias.